¡Aplausos! 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 Quiero que nos volvamos a ver, te lo juran y cambiarte por mi hijo, por mis padres, quiero que nos volvamos a ver. Quiero que vayas a un cínico si haces ver en cada escena como te sorprenden efectos especiales y que dulces y son reales. Que te tomes mirando hacia el cielo, buscando las tuve formas de animales, cometas, estrellas fugaces, juegos artificiales. Que si no, que iludie de nuevo, que sobre las pestañas el dedo y con los dedos cuenten los segundos y cuantos separan el rayo del trueno. Que cuentes todas las estrellas y pongas tu firma por el firmamento, fin de ponerlo en tu nombre a este mundo, posees el color con el que quieras verlo. Que sepas que toda luna va sujeta a una silueta, que leas lo más bonito del mundo aunque se escriba como la letra. Que no se los ojos, que no se la mirada, que no es como miras, es como te callas y dices aunque no lo digas. Que veas todas las cosas, sobre todo las más importantes, pero la cosa es que paradójicamente no se dejan manos más grandes. Os dejo los ojos cerrados, por eso será que nos cerramos cuando lloramos, besamos y soñamos. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, dime. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver, quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, quiero decirte que si hablamos de mirar. Quiero que nos volvamos a ver, déjame ver como me ven tus ojos, déjame ver como me ven tus ojos.